Camila, estamos contigo. Bienvenida, Bella. Buongiorno, Principecha. Mayúmana. Hola, chicos. Buenos días. Estamos en este momento en Landia, que ya se está palpitando el comienzo, la presentación de Mayúmana, y estamos en este momento con Ido Stadler, que es un performer de Mayúmana, que viene de Israel y de un montón de nacionalidades. Es un show de danza y de música que se hace hace más de 22 años. Comenzó en Israel. Bueno, contanos un poco, porque es la primera vez que se presentan en Uruguay con Currens. ¿De qué trata? Pues es un show eléctrico. Digo, viene de la inspiración de la batalla entre Edison y Tesla, pero bueno, no es la historia de Edison y Tesla, solo la inspiración. Entonces hay una combinación entre videos y lo que ves en la pantalla, cómo mezcla en lo que hacemos en el escenario. Es un show muy energético, que la base es ritmo, pero somos como, es una mezcla entre ritmo, baila, cosas de teatro, entonces la energía es muy alta, entonces la electricidad existe en esta manera de ver. Son muy simétricos, porque en este momento van a mostrar, dentro de un ratito nada más, una parte del show, que son ustedes cuatro haciendo sonidos con sus cuerpos y con cosas recicladas, digamos, que es muy difícil de lograr. ¿Cuánto tiempo ensayan? Tiempo, hay que ensañar mucho, la base existe en Israel, entonces ahí tenemos el espacio donde practicamos, no es de un día al otro, es un proceso, a veces es un proceso que dura años, la gente viene durante el proceso, pero siempre dedicamos mucho tiempo para practicar, para ensañar. ¿Hay una clave, hay una, digamos, un truco para ser exactos? Un truco para ser exactos, es practicar, es trabajar, hay que sudar, eso. No es un truco que ya... Que salga así, así como si nada. Bueno, este jueves, viernes y sábado, en Landia, el jueves y viernes a las 20.30 y el sábado a las 21 horas, aquí los vamos a estar viendo ellos, y me gustaría que nos despidamos con ustedes mostrando lo que saben hacer y lo que les sale perfecto para darle ganas a la gente a que venga a ver el show completo. Genial. A ver, los vemos, los vemos, nos despedimos así, muchísimas gracias. Miren lo que hacen, porque es impresionante. La percusión en el show la realizan sobre objetos reciclados. Ya sale por aquí. Miren lo que hacen, ya sale por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!